CentroZone Tu centro está en mi centro Y el mío está en el tuyo Hoy compartiendo aliento Sin ego y sin orgullo La vida es tan bonita Qué rico es el camino Lo tengo para darte Soy como el pan y el vino Bebe de mis versos Agua pura y medicina Toma de mis huesos La memoria y el valor Para andar despierto Te doy la luz de un bello día Y para el sentimiento Mi corazón De arriba y hasta abajo Del frente hasta mi espalda De la derecha a izquierda Y al centro estoy en gracia Te siento padre y madre Te siento Dios querido Es un amor tan grande Que doble el infinito Fara gualube Conecta cuerpo y espíritu con la razón Y no le den más vueltas al dolor Tú sabes que la vida va pasando Así que abre los ojos, por favor Conecta cuerpo y espíritu con la razón Y no le den más vueltas al dolor Tú sabes que la vida va pasando Así que abre los ojos, por favor Conecta cuerpo y espíritu con la razón Y no le dé más vueltas el dolor, tú sabes que la vida va pasando Bebé de mi verso, agua pura y medicina, toma de mis huesos La memoria y el valor para andarte despierto, te doy la luz de un bello día y para el sentimiento Mi corazón Mi corazón